Bajo el arco del tiempo se hospedan viejos duendes y señores de la guerra salen del suelo sigilosamente impregnando el olor a muerte en la noche el frío viento a nadie le importa, nadie sabe no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez sigo a Víctor al lugar sagrado, no es un sueño, no puedo escapar entre los dientes yasquean los huesos, espíritus gimiendo en las lápidas brilla la luna en la noche, alguien llora, algo no va bien no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez luna llena sopla el viento de repente frío, de repente frío sudor Víctor sonríe, la carne se desprende, los esqueletos comienzan a bailar ahoyan los robos en la noche, presta atención y me oirás gritar no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez no, oh no, no quiero vivir mi vida otra vez no, oh no, no quiero vivir mi vida otra vez no, oh no, no quiero vivir mi vida otra vez Gracias por ver el video.